En la mañana de hoy se han ejecutado varias diligencias de allanamiento en razón de apegar a personas que están vinculadas informalmente y que ahora formalmente serán llevadas a los tribunales de garantías para legalizar sus aprehensiones, por supuesto que imputar los cargos que correspondan y de antemano solicitar las medidas cautelares que igualmente competen en este tipo de acciones investigativas que se adelantan. Es importante dar a conocer que de estas personas cuatro son relacionadas por homicidios dolosos y una por tentativa de homicidio y que son investigaciones que se adelantan en el año 2022-23 y de antemano que es una respuesta efectiva y positiva que se le está dando no solamente a las víctimas sobrevivientes y las no vivientes en este caso, sino que también se le da una respuesta a la sociedad en virtud de que han sido apegadas a través de diligencias de allanamiento que muy consensuadamente han solicitado la sección de homicidio y femicidio del área de San Miguelito.